Con mucha festividad, con mucha alegría, nosotros nos reunimos aquí esta noche en este Catedral para celebrar la solemnidad de la vida en el Guadalupe. ¡Que viva la vida en el Guadalupe! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Ella es la patroa de México y también ella es la reina de las Omercas. Y la influencia de la morena cruza, transforma las fronteras. La Guadalupe humana nos invita a compartir nuestra identidad católica independientemente de nuestras orígenes nacionales. Yo sugiero que reivavoremos las fronteras. Dios hizo el mundo. El Señor Dios es el dueño del universo. Los seres humanos hicieron límites nacionales. El Señor Dios es el dueño del universo. La Madre de Dios te ama. La Iglesia es Cristo. La Iglesia es Cristo. Durante este tiempo, nosotros somos muy contados en la presencia de Dios de una manera muy especial. Usamos el título de Cristo. Usamos el título de Cristo Emanuel. Él es Emanuel, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, aquí y más allá de las puertas de esta Iglesia. María concibió por el poder y la obra del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que el Señor mandó al mundo. El mismo Espíritu que ustedes tienen a través del sacramento de bautismo y confirmación. Antes de su ascensión al cielo y su regreso a su Padre celestial, Cristo dijo a sus discípulos y apóstoles, Yo no voy a dejarlo solo. Voy a matar mi espíritu. Y estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Hermanos y hermanas, la cultura de Virgen cambió con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ella no apareció como una española. Ella no se reveló a un español. María vino a Juan Diego, un indio, un morenito, un campesino, con piel diferente, con piel oscuro. La Virgen María, como una indígena, se encontró Juan Diego, un indigno, con esta mensaje. María, Juan, Juanito, hijo mío, soy tu madre. Una madre da la luz de vida. Una madre sostiene la vida con la leche de su pecho. María envió a Juan Diego al obispo solicitando que se construyera un templo para su hijo Jesús. El obispo, un español, no lo creía. Él quería un apruebo. Quizás, quizás Juan Diego pensó que el obispo no lo creía porque era un indio. Un don nadie. El mensaje del mensaje de Guadalupe y el ministerio público de Jesús dice, No hay don nadie en la familia de Dios. La fe de los americanos es viva y tiene sus raíces en Cristo Jesús y el amor de Jesús manifestado a través de su amor por la madre de Dios. Ella, María, es la gran evangelizadora de los mexicanos y las américas. El evangelio de hoy nos dice que María fue elegida. La historia de Guadalupe nos dice que Juan Diego fue elegido. El mensaje de la Santa lectura esta noche es, Nosotros somos elegidos para vivir la presencia de Dios y crecer en la gracia del Espíritu Santo. María, como Juan Diego, perteneció a un pueblo pequeño y solían decir que cosa buena puede salir de Nazaret, que cosa buena puede salir de Tepeá. En la historia de la Anunciación, María nunca dudó el poder de Dios y tuvo la certeza que el Espíritu Santo descendería sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. María fue la religión. María fue la religión del principio de los tiempos y sus canciones me llamarán dichos todas las generaciones. María, la Virgen de Guadalupe, nos invita a cambiar nuestra cultura, nuestras actitudes, para dar la bienvenida a la extranjera, practicar la hospitalidad, dejar atrás prejuicios, y ser la voz de los que viven en las cafeterías. María, la Iglesia de la sociedad. María, la cultura de México cambió después de la llegada de María en Tepeán. Nuestra identidad autismal nos llama a ser los mejores discípulos de la fe y del Evangelio. Ustedes tienen el mensaje. Ustedes conocen al Señor Dios. Ustedes tienen devoción a la Virgen María. Ustedes quieren compartir esta fe con los demás. Nosotros somos los elegidos de 2019 para conocer Cristo, para compartir el mensaje del Evangelio. Somos hijas, somos hijos, somos los elegidos de nuestro Padre Celestial. Sin pecado concebido. Sin pecado concebido. Sin pecado concebido.